Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy en Tecrona Hecha en Casa te voy a presentar una tren te voy a enseñar a hacerla en forma de vincha y es fácil de hacerlo en casa fácil, te la voy a enseñar comencemos aquí con tu amiga, con la amiga Mari nuestra colaboradora de hoy comencemos con el gel eso sirve para que los pelitos no se vayan a parar y nos ayude en nuestra trenza en forma de vincha bien comencemos con los tres una vez que agarramos los tres el de la izquierda lo pasamos por abajo hacia el medio y el de la derecha también hacia el medio ahí es donde vamos a apretar bien y vamos a agarrar unos bajos de acá al costado agarras ahí uno y lo pasamos por abajo igual del otro lado al cruzarlo jalamos de vuelta otro gajo de pelo y es ahí donde se va a ir formando apretando siempre para que quede apretadito y no se malogre no tan fuerte claro lo suficiente para armar la trenza seguimos avanzando y cuando lo ves así mi hija está peinando esta trenza es bien bonita sobre todo en verano en los tiempos de calor porque te ves como muy fresca te vas a ver fresca porque los pelos todo queda para atrás los pelos sueltos quedan para atrás y acá adelante te va a quedar muy bien para los paseos para un día también para los días de fiesta como que también te puede quedar con atrás con unas ondas hacia atrás pero mayormente para los para los días de paseo bien esta trenza también puede ser para irnos al corrigio es más fácil de hacerlo para las lunitas también para que el pelo no se les vaya para adelante entonces se sientan frescas y así como van al colegio así llega con ese con la trencita hecha adelante porque lo van a apretar y siempre peinándolo no, 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 no Rodeaba tu castillo, eres la princesa del corazón mío Cuando tengo frío, solo en ti me acobío Mi corazón solo piensa en ti Solo llora por ti Solo sufre por ti Mi corazón solo piensa en ti Solo llora por ti Solo sufre por ti Solo por ti El mar lo navegaría, el mundo lo recorrería por ti Solo para ti Muchas acciones se escribiría Tú no sabes lo que haría por ti Siento que llegué a este mundo con la intención de quererte Por eso yo estoy pa' complacerte Darte mi cariño Te habla bonito y el ojo de aquí Siento que te conozco desde niño Tú eres una princesa Tú eres una princesa Aquí acabamos de solo tener Encontrarnos aquí Pueden encontrarnos en Facebook Como aroma surqueza Bien amigos, ya acabamos de hacer eso 30 También acabando con el cepillado Y no se olviden de venir aquí a Elías Aguirre 476 Segundo piso Mis números son el 952875522 Y puedes llamar a su piscita Bye Chau 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 Gracias por ver el video.